Hola chicos, ¿cómo están? Creación de Mari Crochet Colombia con esta, su servidora Mari Toro, representándolos en este hermoso tejido de la técnica Wayu. Chicos, vamos a hacer hoy el fondo de la mochila de padres. Vamos a hacer una mochila de padres hermosísima y este es el precioso fondo que vamos a hacer para esa mochila. Vamos a hacer en un tutorial, un solo tutorial para este fondo porque es muy sencillo. Ya lo tejimos, ya les mostré y acá solo vamos a hacer como un resumen y confirmar que es lo que vamos a hacer para este fondo. Bueno, antes de empezar ya los materiales se dieron en el en vivo y aparte de eso chicos, les voy a confirmar que este fondo tiene 247 puntos. Tiene 50, 100, 150, 200 y acá tiene solo 47. Por ahora no le voy a hacer nada, esta última vuelta fue sin ningún aumento. Vamos a empezar el cuerpo en el próximo tutorial y si nos hace falta 1, 2 o 3 puntos los podemos aumentar. Todavía no hay problema porque vamos a empezar apenas el cuerpo. Entonces sin más chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que comparten mi contenido, a que dejen un buen comentario, un me gusta, una manito arriba. Bueno chicas, estos son los materiales que escogimos, bueno, o que les enseñé para que ustedes puedan escoger su combinación perfecta. En los tonos cafés me encantan, creo que quedaría divino. Yo lo voy a hacer en los tonos originales que son los grises, pero como yo ya tengo este fondo hecho, el que les voy a enseñar a tejer lo vamos a hacer en tonos azules. Es muy importante chicas, explicarles el orden del color. Realmente eso es lo que más me están pidiendo, que por favor explique en tonos azules que orden va a llevar. Porque en los grises quedó claro, pero en los tonos azules si tienen muchas dudas. Entonces esta muestra que les voy a enseñar para explicar cómo van los aumentos y que podamos tejer este hermoso fondo, van en tonos azules. Empecemos chicos, los materiales, ya se los dejé, ya hice el en vivo, ahí está la cantidad de materiales, esa información ya quedó clara. Ahora vamos a tejer el fondo, ahora sí, manos a la obra. Bueno chicos, empezamos con el fondo. El fondo es ese, no va a cambiar para nada. Lo único son los colores y el orden de los colores. Es lo que más, bueno creo yo que están dudando mucho. Lo que más dudan las personas que van a tejer este proyecto es la, qué orden pueden colocar en el caso de las niñas que van a tejer con tonos azules. Empezamos chicas con cuatro cadenetas. Una, dos, tres, cuatro. Cerramos con un punto deslizado agarrando la primer cadeneta, punto deslizado y se forma un pequeñísimo círculo donde se va a empezar a tejer puntos bajos. Sin terminar el primer punto bajo siempre colocamos los hilos alma y vamos a tejer. En este caso, para yo saber o las chicas que están aprendiendo a guiarse por un patrón, en mi caso, yo se los enseño de esta forma, contando las estrellitas del sol. Yo digo que este diseño lo llamo sol, no sé por qué, pero me encanta. Cada vez que hago un fondo con este diseño, siempre les digo el diseño del sol. Bueno, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tengo once rayitos de sol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once. Así que, sencillo, hago once puntos bajos. Tengo que hacer once puntos bajos porque tengo once rayitos de sol. Chicas, si su hilo es muy grueso, si está trabajando con macramé, con cuatro cadenetas no le alcanza. Tiene que hacer mínimo cinco porque este espacio es muy pequeño si usa macramé. En mi caso, yo estoy utilizando hilo crochet y hilo de algodón 100% mercerizado. Este hilo de algodón, la etiqueta dice que es de 1.75 milímetros. No alcanza a ser los dos milímetros y al tejerlo por ser algodón, se cierra bastante pequeño el punto. Entonces, me funciona con cuatro cadenetas. Si usted va a trabajar con macramé, el macramé por ser acrílico de dos milímetros, si necesita un poco más de espacio, entonces pueden empezar con cinco cadenetas para este espacio para que puedan hacer los once puntos. Igual, si su hilo es muy grueso y usted ya conoce que con once puntos no le va a quedar bien y va a empezar a hacer curvas, se va a empezar a florear, este centro lo puede hacer de ocho y hasta diez puntos. Chicas, yo doy estas explicaciones porque la pregunta siempre es esa. Profe, si se me recoge el fondo, ¿qué pasa? Tiene que empezar con más aumentos. Si, por el contrario, se hacen boleros, tiene que hacerlo con menos puntos para hacer menos aumentos en las vueltas. Y eso se decide acá. En mi caso, once puntos por el material que es algodón mercerizado de 1.75 milímetros. O sea, es demasiadísimo chiquitico el hilo, demasiado delgado, se cierra mucho a la hora de tejerlo si lo comparamos con el macramé. Ok, chicas, teniendo esto claro, entonces yo voy a hacer mis once puntos, que a mí con once puntos sí me quedó muy bien. Termino esta vuelta de color negro con los once puntos y ya les muestro qué vamos a hacer en la segunda vuelta. Bueno, ya tengo los once puntos bajos negros. Y voy a hacer en la siguiente vuelta, que es la vuelta dos. Acá tengo once puntos bajos negros. Y en esta vuelta que voy a empezar, segunda vuelta, chicas, tienen que poner mucha atención en lo que les voy a enseñar porque realmente yo voy a avanzar muy rápido. Este fondo lleva aumentos de dos formas muy sencillas. Y lo que yo quiero es que ustedes aprendan a tejer también con patrón. Les voy a leer cómo va el patrón y con eso ustedes se van a guiar y van a poder avanzar sin necesidad de esperar tanto o de tener que ver un paso a paso. O al menos no de tener que verlo tan completo. Bueno, chicos, ya tengo once puntos bajos negros. Si usted no reconoce el primer punto, lo tiene que marcar. Bueno, este punto es el punto once. Como yo no voy a hacer cambio de color todavía, puedo cerrarlo acá, punto once. Y vamos a empezar en la primera pestañita de los once puntos que tejí. O sea, el primer punto de todos. Chicos, acá vamos a hacer, o en esta segunda vuelta, vamos a hacer todos los puntos en aumento. El orden de estos aumentos son un punto bajo negro y un punto azul bebé. Ese es el orden. Primero va el punto bajo negro, luego el azul bebé. Ese es el orden para toda la vuelta. Son once puntos bajos negros, o sea, que me alcanza para hacer once aumentos. ¿Qué se teje? Agarrando la pestañita de atrás, un punto bajo negro, un punto azul bebé. De esa forma vamos a hacer once aumentos. Agarrando la pestañita de atrás, un aumento con un punto bajo negro. Y en ese mismo punto, vamos a hacer un punto azul bebé. Listo, chicos. Termino esta, que es la segunda vuelta. Y ya les muestro cómo me queda. Bueno, terminé la segunda vuelta. Para estar seguros que si me quedó bien, tiene que salir once puntos azul bebé. O once parejas de azul bebé con negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once parejas tengo. Y como empecé con un punto bajo negro en aumento, entonces este es el punto donde voy a empezar siempre. El punto bajo negro. ¿Listo? O en esta vuelta, ahí vamos a empezar. Y la vuelta tres dice que va un punto bajo negro sobre negro y un punto bajo negro sobre negro y un aumento en el azul bebé. O sea que tejemos dos puntos en el azul bebé. Y en el punto negro, un punto bajo negro y en el azul bebé, un aumento azul bebé. De esta forma vamos a dar la vuelta. Entonces queda un punto bajo negro, un aumento azul, un punto bajo negro, un aumento azul, un punto bajo negro, un aumento azul, un punto bajo negro, la vuelta tres. Termino y les enseño. Bueno, chicos, terminé la vuelta tres. Todos, bueno, o la secuencia que quedó es un punto bajo negro, dos puntos azules, un punto negro, dos azules, un punto negro, dos azules. Si lo leemos así. Si lo leemos como está el patrón es un punto bajo negro, un aumento azul bebé. Quien sí, son dos puntos bajos, pero se lee como aumento porque realmente es un aumento y tenemos que tener muy claro punto bajo y aumento, que sí hay diferencia. Bueno, chicos, esta es la vuelta tres, vamos a empezar la vuelta cuatro. En la vuelta cuatro dice que va, o empiezo, empiezo un punto bajo negro, en el punto negro donde estamos empezando, y un aumento negro color piel, un aumento en el azul, porque como yo lo hice color piel. Esta es la parte que estamos tejiendo, pero lo estamos haciendo con el azul bebé. Entonces dice que va un aumento azul bebé. Negro primero, luego azul bebé. Hasta ahí, sí, un aumento negro azul bebé. Y dice que van dos puntos bajos negros. Lo que vamos a repetir, yo les voy a marcar, porque es importante que ustedes sepan, qué es lo que voy a repetir en esta vuelta. Acabo de hacer un punto bajo negro y un aumento negro azul bebé. Voy a tejer dos puntos bajos negros, uno, dos. Dice que voy a marcar el primero de los dos, porque eso es lo que va a repetir en toda la vuelta. Por eso no les estaba marcando las vueltas, porque cuando tenemos que hacer una secuencia, tengo que enfocarme en qué es lo que voy a repetir en la secuencia. En este caso, mi secuencia de este patrón dice que van dos puntos bajos negros, los acabo de hacer, un aumento negro azul bebé. Un aumento negro azul bebé que va sobre el azul bebé. Sobre el primer azul bebé, hacemos ese aumento de negro azul bebé. Y dice que volvemos a empezar. O sea, hasta ahí es mi secuencia. Dos puntos bajos negros, un aumento negro azul bebé. Esa es la secuencia que tengo que repetir. O sea, que vuelvo a empezar. Dos puntos bajos negros. Uno, dos. Y un aumento negro azul bebé. Un aumento en el color azul. Un aumento negro azul bebé. Esta es la secuencia. Si ven, la secuencia es de cuatro puntos. Tres negros, un azul bebé. Pero se tejen de esta forma. Uno, dos negros y un aumento negro azul bebé. Así de sencillo está, chicos. Voy a repetir esta secuencia hasta terminar de dos negros, un aumento negro azul bebé. Dos negros, un aumento negro azul bebé. Que si lo leemos solo puntos, quedan tres negros, un azul. Tres negros, un azul. Tres negros, un azul. Pero tengo que dejar muy claro que el aumento es muy importante para leerlo. Acá donde empecé. Un punto bajo negro. Un aumento negro azul bebé. Ahorita les enseño cómo se corrige. Que realmente la vuelta se empezó acá. Pero no pasa nada. Marco la secuencia que voy a llevar. Porque este no me da para leerlo. Tres negros, un azul bebé. No da, ¿verdad? Entonces, por eso, estas clases de enseñarles a hacer diferentes diseños en patrones. Es muy importante, chicos. Porque ustedes se quitan esa idea de que los patrones son lo mismo. Son ocho aumentos por vuelta y para ahí contar. No. Son muchas formas a la hora de tejer un fondo para mochila guayo. Termino esta vuelta y les enseño. Chicos, terminé la vuelta y miren lo hermoso que se ve. Es que por eso les llamo rayitos de sol porque es muy bello. Bueno, no terminé. No terminé donde está el gancho porque realmente si sigo la secuencia de dos puntos bajos negros, un aumento negro azul bebé, ahí termino. Dos puntos bajos negros, un aumento negro azul bebé. Esta es la secuencia y termino acá. Porque recuerden que estoy empezando en este punto negro que está acá. Ahí es donde se termina. Y dice esta que es la vuelta cinco, la que voy a empezar, que tengo un punto bajo negro y ya voy a colocar un punto de los tres. Entonces, voy a agarrar otro color de los tres grises que tengo. Acá voy a hacer un punto bajo negro, o sea que yo estoy empezando la vuelta acá. Miren, les voy a cambiar el gancho. Esto es una cosita no difícil de entender, pero sí de mucho cuidado. Entonces, yo terminé con el aumento negro azul bebé. Marco el azul bebé y quiere decir que esta vuelta la voy a empezar con este primer punto bajo negro. Ok, que es la vuelta cinco. Chicos, a esta altura les voy a mostrar que yo tengo tres tonos de grises. Bueno, no tengo tres tonos de grises, tengo tres tonos de azules. En ese caso, tengo tres tonos de grises. Entonces, igual que ya, yo numére los grises. En mi caso, este es azul bebé, este es azul hortensia y este es azul rey. Para que no nos quede dudas, podemos numerar azul uno, azul dos, azul tres, como el azul tres más fuerte. O por el contrario, azul uno, azul dos y este azul tres, que es un azul claro. El orden que usted le ponga no importa, o si usted le dice azul bebé, azul hortensia, azul rey, está perfecto. Ok, entonces, como una formita de facilitarles. En mi caso, yo tengo esos tres colores y ya voy a meter el siguiente color. Este es color piel y este es gris, que yo lo nombré gris tres. Entonces, gris tres, gris dos, gris uno. En esa numeración lo coloqué. Pero este, pues, ya les mostré que puedo perfectamente decirles azul bebé, azul hortensia o azul rey. Así que se los explico solamente para facilitarles un poco cualquier duda que ustedes tengan. Chicos, vuelta cinco, dice que empezamos un punto bajo negro, un punto bajo gris, en este caso es un punto bajo azul, que yo voy a colocar este azul hortensia. Este, entonces, acabo de hacer un punto bajo negro, un punto bajo azul hortensia, y un punto bajo negro. Sobre negro, sobre negro, y un aumento negro, que ese aumento negro va sobre el azul bebé. Ahí, sobre el azul bebé. Y voy a repetir esta secuencia. Vuelvo a hacer lo mismo. Un punto bajo negro, un punto bajo azul hortensia. Ya en esta vuelta no va azul bebé. Y vuelvo a repetir un punto bajo negro, un punto bajo negro, un punto bajo azul hortensia, un punto bajo negro, y el aumento negro. Esa es mi secuencia. Vuelvo a hacer lo mismo. Un punto bajo negro, un punto bajo azul hortensia, un punto bajo negro, y un aumento negro. Si lo leo así, está claro que los aumentos van solamente en el azul bebé. Y va a crear una secuencia de un color hortensia, cuatro negros, un color hortensia, cuatro negros. ¿Listo, chicos? De esta forma repetimos la vuelta cinco, que vuelve a empezar con un punto bajo negro, un punto azul hortensia, un punto bajo negro, y un aumento negro. Esta es toda la secuencia que yo debo continuar confirmando que me queden un azul hortensia, cuatro negros, un azul hortensia, cuatro negros, un azul, cuatro negros. Así toda la vuelta. Terminamos la vuelta cinco y les muestro cómo va la seis. Lo hermoso que se ve, me encanta. Chicos, terminé la vuelta. Bueno, no he terminado la vuelta. Empecemos por ahí. Necesito aclararles. Yo marqué este punto, porque acá fue donde se terminó la vuelta anterior. Entonces, necesitaba que ustedes entendieran esa parte. Y se empezó con un punto bajo negro, con un punto azul, con un punto bajo negro, y se terminó la secuencia con un aumento negro. Entonces, para yo terminar esta vuelta, tengo que terminar con el aumento negro sobre este azul claro. Ahora sí, quedó terminada mi secuencia. Un punto bajo negro, un punto azul, un punto bajo negro, y el aumento negro. Ahí, ya terminé. Ahora sí, la vuelta cinco. La vuelta seis dice que empieza con un aumento negro, un aumento negro, gris. O sea, que yo acá terminé con el aumento negro, la vuelta cinco, y empiezo esta con un aumento negro y azul hortensia, que es el tono que yo estoy utilizando. Entonces, ahí empiezo mi vuelta seis, un aumento negro, voy a marcar el último de los dos puntos del aumento. Este punto negro lo dejo, que es el aumento negro con azul. Entonces, empiezo ahí, un aumento negro con azul, la vuelta seis. Y dice que lo que yo voy a repetir, ah, no, todavía no voy a repetir, todavía voy a tejer un pedacito sin repetir. Pongan mucha atención en esta vuelta, chicos, que es importante porque estos fondos, bueno, de hecho es un fondo de un patrón de pago, pero lo estamos tejiendo. Ya ustedes saben los motivos, mejor dicho, seguimos tejiendo. Un aumento negro azul y vamos a hacer un aumento azul. Encima del azul vamos a hacer un aumento. Quedan dos aumentos seguidos y de hecho no quedan dos, quedan tres. Porque terminé con un aumento negro, acabo de hacer un aumento azul y acabo de hacer un aumento azul. Sigue un punto bajo azul. Un punto bajo azul y dos puntos bajos negros. Miren, pues, chicos, esta vuelta seis no está tan fácil de entender, pero tampoco está difícil. Solamente es eso. No se me preocupen tanto que tengamos o tenemos que hacer tres aumentos seguidos. No pasa nada. Ustedes no se preocupen por eso. Bueno, dos puntos bajos negros. Hasta ahí apenas estamos empezando la vuelta. Y la secuencia que vamos a repetir es la siguiente. Por eso les digo poner mucho cuidado, mucha atención con esto. Porque estoy buscando un ganchito y voy a buscar un gancho muy diferente, este azul, este rosita. Porque lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que así se empieza la vuelta, pero la secuencia que se va a repetir es muy diferente a esto que acabamos de hacer. Por eso les digo que no se asusten que quedaron tres aumentos seguidos. No vamos a hacer más aumentos de esa forma ahí para allá. No, 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 no. Va a ser muy diferente. Entonces, la vuelta seis empieza con un aumento negro azul, un aumento azul, un punto bajo azul y dos puntos bajos negros. Así empezó la vuelta. Pero lo que vamos a repetir es lo que realmente... Espere, yo todavía no voy a colocar este gancho porque acá necesito terminar este segundo punto negro con el azul. Lo que vamos a repetir o la secuencia que se va a llevar es un punto azul, ahora sí voy a marcar los dos negros porque a partir de ahí es que se repite la secuencia. Un punto azul hortensia que es el color que estamos utilizando de azul. Un punto azul hortensia, un aumento sobre el azul hortensia, un aumento azul hortensia, un punto bajo azul hortensia y dos puntos bajos negros. Si ven la gran diferencia de lo que estamos haciendo a lo que realmente hay que repetir, este pedacito se hace para acomodar las vueltas, para que no nos quede chueco, torcido, para que no, si cuadre, encuadre. Y, perdón, no sé qué palabra utilizar, pero sí, para que quede perfecto el diseño. Chicos, estos como pocos diseños son diseños de un nivel altísimo en técnica Wayu. Si ustedes, perdón que les haga esta pequeña pausa para aclararlo, pero la gente siempre me dice, ¿por qué quedan líneas? ¿Por qué no se cierran vueltas? Porque la técnica es así, pero cuando nosotros vamos avanzando en la técnica y nos volvemos unos máster, un nivel así como el mío, que es un nivel bastante alto en la técnica Wayu, podemos sacar diseños como estos. Pero eso se aprende al paso que vamos tejiendo, no es de que alguien me dijo un día, mira, hazlo así y ya lo puedes llevar a otro nivel. No, es práctica, chicos, es práctica y ya vamos entendiendo por qué un fondo como este no tiene terminación, no se sabe dónde se empezó ni dónde se termina, ni siquiera. Acá empezando, ustedes ven claramente dónde se empezó. Entonces, sí es un nivel avanzado y por eso, a pesar de que es un patrón de pago exclusivo de Creaciones Mari Crochet Colombia, se los quise enseñar porque ustedes necesitan avanzar de nivel. No es que una persona que no avance de nivel sea menos tejedora que yo, que usted o que cualquiera de nosotros. No, 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 no. Es que esa es la meta de todos, chicos. Cualquier oficio, cualquier carrera, cualquier disciplina que usted empiece, la meta es avanzar, convertirlo en algo profesional. Entonces, por eso lo hacemos así, de ir escalando hasta el punto de que podemos hacer fondos que no se les note realmente esa línea donde empieza, donde se termina la vuelta. No es que se cierre la vuelta, ninguna de esas vueltas se cerró, ninguna de estas vueltas se está cerrando. Pero sí estamos viendo la forma de disimular o de esconder, que realmente tanto como esconder no es, porque está a la vista de todos, que es lo que se hace. Pero sí, de una forma más bonita de que el diseño nos quede perfectamente parejo. Entonces, chicos, esta secuencia es así de sencillo. Usted va a empezar lo mismo que yo, un aumento negro, azul, un aumento azul, un punto azul, dos puntos bajos negros. Tiene que marcar dónde va a repetir la secuencia, porque la secuencia empieza con un azul, un aumento azul, un azul, dos negros. Vuelve a empezar la secuencia, un azul, un aumento azul, un azul, dos negros. Nuevamente, un azul, dos puntos azules, que es un aumento, un azul y dos puntos bajos negros. Que si lo leemos solo en puntos sin aumentos, quedan uno, dos, tres, cuatro azules, dos negros, cuatro azules, dos negros. Esta es la vuelta seis. Y yo siento que es como una de las vueltas más complicadas por eso, porque ella empieza muy diferente a lo que realmente va la secuencia. Pero sin importar esto, ya les expliqué cómo va, terminamos esta vuelta a las seis y ya les muestro cómo va a las siete. Realmente me encanta este diseño y la combinación de tonos azules. Terminamos la vuelta seis, chicos. Y termino con dos puntos bajos negros. Recuerden que este primer gancho es donde terminó la vuelta. Ahí es donde terminó la vuelta. Lo voy a quitar y les voy a mostrar que quedó todo perfectamente igual. Vale, miren, terminé con dos negros y quedaron los cuatro. Acá me queda un punto bajo negro. No me sobra, no es que esté sobrando, no es que me hace falta hacer un punto. No, 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 no. Recuerden que empezamos con un punto bajo negro. Un punto bajo, no, un aumento negro azul. Un aumento negro azul. Así que este negro hace parte de esta vuelta. De esta que estoy terminando. Así que yo termino acá con estos dos puntos negros, porque en ese primer negro es que empiezo la siguiente vuelta. Entonces nos quedó así. Los azules, dos negros. Los cuatro azules, dos negros. Cuatro azules, dos negros. Todo está con esa secuencia. Acá terminé con dos negros. Y llegué al primer punto negro que hice en la vuelta seis. Y vamos a hacer la vuelta siete. Y dice que esta vuelta siete es súper fácil de entender porque solo vamos a hacer cinco puntos bajos grises, un aumento gris. Ve, empecemos a tejer esta vuelta siete, la veo rara, pero dice que vamos a hacer cinco puntos bajos grises. Eso es lo único que me dice a mí. Terminé con los dos negros y voy a hacer uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntos bajos grises. Voy a marcar el último de los dos negros que fue donde terminé. Cinco puntos bajos gris, que en este caso es azul. Muy bien. Y dice que va un aumento azul y negro. Esta es la secuencia. Está corta, está extraña, pero así va. Un aumento azul y negro. Y dice que la secuencia que va a repetir es la misma que les acabo de leer. Vamos a comprobarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, azul. El mismo azul con el que empecé desde acá abajo, ¿no? No he cambiado de azul. Y un aumento azul-negro. Esa es la secuencia. Eso es todo, muchachos. Qué vuelta tan cortica en secuencia. Cinco puntos bajos azules, un aumento azul-negro, Cinco puntos bajos azules, un aumento azul-negro y así vamos a formar la estrellita con el color negro. ¿Listo? Termino esta vuelta que es la vuelta siete y ya nos vamos con la vuelta ocho porque va a llegar el momento que vamos a simplemente explicar dos, tres vueltas y avanzamos. Mejor dicho, casi el resto va a ser explicado y ya vamos a dejar de tejer tanto porque las partes complicadas eran estas, ¿ok? Bueno, chicos, miren lo hermoso que empieza a verse. Me encanta esa estrella. Cuando se forma esa estrella ya siento que tiene sentido el diseño. Bueno, chicos, esta es la vuelta siete. Vamos a empezar la vuelta ocho. Y dice que la vuelta ocho se empieza con tres puntos bajos grises. Vamos a empezar. En este caso es el azul. Quito mi gancho. Miren lo hermoso que queda ya con las esquinas. Tres puntos bajos grises. Tres, que en este caso es el azul hortensia. Uno, dos, tres. Un punto bajo negro. Tres puntos bajos de azul hortensia. Que es este. Uno, dos, tres. Y dice que va un aumento, un aumento azul. Y dice que ahí empieza la secuencia. Yo empecé vuelta acá. Voy a marcarles. Este fue el último punto de esta vuelta. Pero la secuencia que acabo de hacer. Tres puntos bajos azules. Un punto bajo negro. Tres puntos bajos azules. Y un punto bajo gris. No es la secuencia que tenemos que repetir. Vamos a repetir la siguiente secuencia. Pero les voy a marcar desde ya. Para que quede bien. Listo. Y dice que la secuencia de acá a acá. Ya quedó claro que es solo para empezar la vuelta. La secuencia que vamos a repetir son. Son dos puntos bajos grises. En este caso es el azul hortensia. Un punto bajo negro. Tres puntos bajos azul hortensia. Un aumento azul hortensia. Esa es la secuencia que vamos a repetir. O sea que en la vuelta ocho. Las secuencias son. Dos puntos azules. Un negro. Tres puntos azules. Un aumento azul. Volvemos a empezar. Dos puntos azules. Un punto bajo negro. Tres puntos bajos azules. Y un aumento azul. Hasta ahí va. Vuelve y empieza. Dos puntos bajos azules. Un negro. Tres azules. Un aumento azul. Esa es la secuencia que se va a repetir. Hasta terminar la vuelta. Este pedacito se hace solo para empezar la vuelta. Hasta acá debo llegar. Y terminar con un aumento azul. Acá donde tengo mi gancho. Listo. Termino la vuelta. Y les he. Bueno. Terminamos la vuelta ocho. Chicas. La vuelta nueve. Empieza con dos puntos bajos azules. Y ya vamos a empezar. Y ya vamos a repetir la secuencia. En la vuelta nueve. Acabamos de terminar la ocho. Terminé con un aumento azul. Donde tenía mi gancho rosado. Y acá vamos a empezar. Con dos puntos bajos azules. Y dice. Voy a colocar este gancho acá donde empiezo la vuelta. Acá. Donde terminé el aumento. Ahí coloco mi gancho. Entonces estos dos puntos bajos azules. Es para empezar la vuelta. Pero voy a marcar donde se empieza la secuencia que se va a repetir. Dice. Un punto bajo negro. Un aumento negro. Un punto bajo negro. Y cinco azules. Perfecto. Entonces la secuencia empieza con este punto bajo negro. Ahí marqué los dos azules. Que son solo para empezar la vuelta. Y la secuencia que va a repetir es. Un punto bajo negro. Un aumento negro. Un punto bajo negro. Cinco azules. Esa secuencia se va a repetir. Hasta terminar la vuelta. Un punto bajo negro. Un aumento negro. Un punto bajo negro. Cinco azules. Eso es todo. Vamos a repetir esta secuencia. Terminamos la vuelta. Die. Nueve. Vamos para la diez. Ahí vamos súper bien. Entonces nos va a quedar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Negros. Cinco azules. Cuatro. Negros. Cinco azules. De esa forma. Esa es la vuelta. Nueve. La vuelta a diez es muy sencilla también. Tiene poco. Poco que mostrar. Les voy a enseñar algo acá. Chicos. Miren. Estamos creciendo este diseño tal cual como lo llevamos. Este azul. Él va a terminar con punticas acá. Como este. Como este. Bueno. Todo va a terminar en punticas. Nosotros estamos haciendo esta vuelta. Miren. Donde ya tiene un poco más con color negro. Entonces si ven. Ahí para que empate. Esto que ya tiene un poco más con color negro. De esa forma. Estamos haciendo. Entonces les confirmo. Esta es mi vuelta nueve. Esta es mi vuelta nueve. Donde nos quedan. Cuatro negros. Cinco azules. Cuatro negros. Cinco azules. Terminamos con cinco azules. Al terminar esta. Que es la vuelta nueve. Vamos a terminar acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco azules. Ahí vamos a terminar. Vamos a dar por terminada la vuelta. Y dice la diez. Que empieza con. Dos puntos bajos negros. Un aumento negro. Tres puntos bajos negros. Y tres grises. Esta secuencia se repite igualita. Dos puntos bajos negros. Un aumento negro. Tres puntos bajos negros. Tres grises. Acá se empieza igual. Dos puntos bajos negros. Un aumento negro. Tres puntos bajos negros. Tres grises. Así se termina la vuelta diez. La vuelta diez llega hasta acá. Y acá dice que van. Cuatro puntos bajos negros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro puntos bajos negros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. y un punto bajo gris que es el segundo el tercer gris que en el caso de nosotros que tenemos azules estamos trabajando primero este azul luego este y por último este si usted escoge los azules entonces acá este que les digo que hay que colocarlo sería el azul este estamos este este es el primero este azul si estaríamos colocando este azul rey en ese color listo si usted va a utilizar estos mismos es más fácil de entender entonces dice que van cuatro negros un azul 414 negros un punto bajo gris que es el mismo tono de este que estamos terminando este gris para formar el puntito gris que es la puntita de la estrella nuevamente cuatro negros un gris en este caso sería el gris número 2 los cuatro negros un gris en este caso si usted están con los azules sería el azul magenta y este sería el azul rey y así se repite cuatro negros un gris cuatro negros un gris cuatro negros un gris recuerden que los grises son diferentes este es el 2 en mi caso y este es el 3 no al contrario este es el 2 y este es el 3 tienen que tener muy en cuenta eso el color que usted como lo está nombrando que esa es la vuelta 10 no la vuelta 11 vamos vuelta 9 que se las acabo de explicar esta es la vuelta 10 donde quedan dos negros un aumento tres negros tres grises está la vuelta 11 donde terminó con los tres grises y empiezo con cuatro negros un gris cuatro negros un gris cuatro negros un gris y terminó con un gris está en la vuelta 12 y dice que empiezo 1 2 3 4 puntos bajos negros acá marco porque acá es lo que voy a repetir está la secuencia que voy a repetir y la secuencia que va a repetir dice que va un punto bajo gris un punto bajo gris un aumento gris un punto bajo gris tres puntos bajos negros 1 2 3 un aumento gris un aumento gris un aumento negro encima de el gris donde estoy cerrando la estrella y termino con tres puntos bajos negros y empieza lo que se va a repetir que en este caso se van a repetir un punto bajo gris es lo que vamos a repetir un aumento gris un punto bajo gris tres puntos bajos negros un aumento negro tres puntos bajos negros esto lo repetimos hasta terminar la vuelta y estaríamos terminando la vuelta acá con el aumento negro y los tres puntos bajos negros y les es la vuelta 12 la vuelta 13 dice que van o empezamos dos puntos bajos gris un aumento gris tres puntos bajos grises y seis puntos bajos negros 1 2 3 4 5 6 vuelvemos a repetir dos puntos bajos gris un aumento gris tres puntos bajos gris los seis negros hasta terminar acá acá terminamos dos puntos bajos gris un aumento gris tres puntos bajos gris seis negros acá terminamos y dice que empezamos la vuelta 14 un aumento gris este primeros grises va en aumento un aumento gris tres puntos bajos grises si tres puntos bajos gris un punto bajo negro tres puntos bajos grises un punto bajo negro y 4 un punto bajo negro tres grises un aumento gris es aumento gris y 4 negros y 4 negros hasta ahí voy bien se repite lo mismo un aumento gris tres puntos bajos grises un negro tres puntos bajos gris un aumento gris cuatro negros así damos toda la vuelta toda la vuelta hasta llegar acá a los cuatro negros terminamos con los cuatro negros y en la vuelta 15 van cinco puntos bajos grises uno dos tres cuatro cinco un punto bajo negro un aumento negro un punto bajo negro cinco grises dos negros hasta ahí va la secuencia que se repite vuelve a repetirse lo mismo cinco puntos bajos grises un punto bajo negro un aumento negro un punto bajo negro cinco grises dos negros y repetimos es una secuencia que termina acá con los dos puntos bajos negros de esta forma termina esa secuencia dos puntos bajos negros esta es la vuelta 16 y dice que vamos acá si se no como que también no se abre paréntesis cinco puntos bajos grises dice que van cinco puntos bajos bajos grises uno dos tres cuatro cinco seis puntos bajos negros cuatro puntos bajos grises uno dos tres cuatro porque este va en aumento gris con negro ahí y termina con cuatro puntos bajos grises un aumento gris con negro ahí termina y vuelve a empezar la secuencia de cinco puntos bajos grises cinco puntos bajos grises seis puntos bajos negros cuatro puntos bajos grises un aumento gris con negro y ahí empieza la secuencia así que esta secuencia termina acá con un aumento gris con negro listo que esa es la vuelta 16 ahora vamos para la vuelta 17 y la vuelta 17 dice que empieza con cinco puntos bajos gris con cinco puntos bajos grises 8 puntos bajos negros esta si lleva esta si tenemos que tener en cuenta los puntos a marcar yo les expliqué las primeras vueltas con mucha calma porque necesitaban explicarle los puntos a marcar entonces dice que acá termina con un aumento un aumento gris negro que es la vuelta 17 termina la 16 la 17 empieza con cinco puntos bajos grises pero lo que usted va a repetir esos cinco puntos bajos grises es para empezar la vuelta lo que usted va a repetir son ocho puntos bajos negros nueve puntos bajos negros nueve puntos bajos grises ocho puntos bajos negros nueve puntos bajos grises eso es lo que va a repetir hasta terminar acá con nueve puntos bajos grises miren acaba terminar la vuelta 17 y la vuelta 18 empieza cuatro puntos bajos negros un aumento negro gris acá tengo 1 2 3 4 puntos bajos negros un aumento negro gris y sigue cinco puntos bajos negros tres puntos bajos gris acá en 5 1 2 3 4 5 1 2 3 puntos bajos grises un aumento gris y tres puntos bajos grises o sea que lo que yo va a repetir en la vuelta 18 es esta secuencia acá vuelve a empezar cuatro puntos bajos negros un aumento negro gris cinco puntos bajos negros tres puntos bajos grises un aumento gris tres puntos bajos grises y voy a repetir esa vuelta nuevamente hasta llegar acá donde tengo tres puntos bajos gris un aumento gris tres puntos bajos gris que es esta vuelta la vuelta 18 la que las acabo de leer ahora va la vuelta 19 la vuelta 19 dice que van cinco puntos bajos negros un punto bajo gris que en este caso yo si lo hacen azules esto tendrá que ser blanco para que quede el orden de los tres azules y este blanco ok entonces lo van a hacer ustedes cinco puntos bajos negros un punto bajo gris un aumento gris que es el que está en el centro un punto bajo gris cinco puntos bajos negros y seis puntos bajos gris que es este otro tono de gris por eso tengo que mostrárselos porque son varios tonos entonces acá chicas acá que ustedes ya este color debe de ser blanco para que cuadren si lo van a dejar con los azules esa es la secuencia que van a llevar cinco puntos bajos negros un punto bajo gris un aumento gris un punto bajo gris cinco puntos bajos negros y seis puntos bajos grises que es el gris para cerrar esa estrella tienen que tener claro chicos que vamos en la vuelta 19 y como ya les expliqué la parte difícil esta parte es muy fácil de entender ok dice la vuelta 20 que yo acá terminaría con los seis grises y dice mi vuelta 20 que yo voy a tejer cinco puntos bajos negros un aumento gris que es el primero un aumento gris cuatro puntos bajos grises y a este lado vuelvo a hacer un aumento gris sobre negro y vuelvo a tejer cinco puntos bajos negros hasta acá y cuatro puntos bajos grises acá esa secuencia la va a repetir cinco puntos bajos negros un aumento gris uno dos tres cuatro puntos bajos grises un aumento gris cinco puntos bajos negros y cuatro puntos bajos grises esa es la vuelta 20 y la vuelta 21 dice que va que es esta que yo estoy empezando yo acá termina con los cuatro grises esta vuelta 21 dice que van cinco puntos bajos negros uno dos tres cuatro cinco puntos bajos negros diez puntos bajos grises uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cinco puntos bajos negros uno dos tres cuatro cinco dos puntos bajos grises y repito esa misma secuencia que son cinco puntos bajos negros si de la vuelta 21 10 puntos bajos grises cinco puntos bajos negros y acá termino con dos puntos bajos grises esa es la vuelta 21 yo voy a terminar esta vuelta 21 le hago una vuelta totalmente negra y les confirmo cuántos puntos en total tengo listo no está difícil tomen apuntes chicos tenemos que aprender a trabajar de todas las formas y la verdad esta es una manera que no les había enseñado pero que siento que en el nivel de crochet que van teniendo las compañeras de los grupos es importante enseñarles todas estas formas de tejer para que no tengan que estar en un tutorial tan largo bueno chicos ya terminé así quedó el fondo ya está listo le dimos una vuelta totalmente negra y como tiene tantos aumentos aún no se cierra está todavía blanco totalmente plano nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a empezar a subir el cuerpo